El Gobierno de Navarra, a través de Sodena y Nordex, vamos a invertir 30 millones de euros para desarrollar electrolizadores con tecnología propia. Y quiero remarcar esta parte, con tecnología propia. Van a permitir producir hidrógeno verde y, por lo tanto, continuar con esta apuesta que Navarra está haciendo con esa agenda del hidrógeno verde que, como saben, se va materializando en distintos proyectos. Y hoy aquí tenemos un proyecto más. Se trata de generar un prototipo de electrolizador para después desarrollarlo y lanzarlo industrialmente. Este proyecto supone un paso más en la cadena de valor de este nuevo vector energético. No solo queremos producir hidrógeno verde, sino que queremos que el diseño y la fabricación de las máquinas para su producción sean made in Navarra. Las hagamos también aquí. Hemos ido trabajando, como digo, no solo con la empresa, vuelvo a agradecer. Hemos ido trabajando estos dos años en el seno del conjunto de Gobierno de Navarra para crear un ecosistema en el cual, no solo hoy, sino la próxima semana, también iremos viendo cómo se van recogiendo los frutos de esa captación de inversión y esa apuesta clara para seguir siendo pioneros en la energía verde, como siempre lo ha sido Navarra. NORDES Electrolycer es una nueva iniciativa dentro de NORDES Group, una nueva parte de NORDES Spain. Sin embargo, como decía, esta relación y colaboración entre NORDES y Navarra no es nueva. Navarra fue y es pionera y líder en el campo de las energías renovables, con una apuesta siempre tecnológica e industrial histórica por el desarrollo de tecnología que pretende impulsar la transición energética.